Integrándonos en su estrategia, apostando por la investigación para conseguir que nuestras operaciones sean más eficientes porque sabemos que las soluciones a los retos complejos del momento, también en la aviación, vienen de la mano de la innovación y la ciencia. Ejemplos de ellos son los aviones y motores de última generación, los combustibles sostenibles de aviación y, en un futuro más lejano pero realizable, el hidrógeno verde. Y el compromiso con nuestros clientes y la sociedad en general guía también nuestra estrategia de sostenibilidad. En este sentido, estamos desarrollando iniciativas que favorezcan una experiencia de viaje más sostenible, potenciando, por ejemplo, los procesos digitales, la eliminación de los plásticos de un solo uso o la mejora de la gestión de los residuos a bordo.